Sábado después de ceniza, del Evangelio de Lucas 5, 27, 32. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Y murmuraban los fariseos y sus escribas diciendo a los discípulos de Jesús, ¿cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Jesús les respondió, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan. Siempre que leo este texto me viene a la cabeza la misma pregunta. ¿Qué tenía Jesús en su mirada? ¿Qué tenía en su palabra? Que con una sola invitación hace que un hombre deje todo y le siga. ¿Qué es lo que tenía? Mateo era un publicano, recaudador de impuestos, pero además autorizado a cobrar lo que quisiera a sus paisanos, con tal que Roma recibiera el dinero estipulado. Si cobraba más, no les importaba, con tal que rindiera lo que estaba establecido. Robaba a sus paisanos, a sus vecinos, tal vez incluso a su familia. Por eso los recaudadores eran considerados corruptos, pecadores públicos. Vivían bien, tal vez no eran muy ricos, pero vivían como si lo fueran. Pero Mateo no era feliz precisamente. Algo le recomía por dentro. Necesitaba otra cosa. El dinero no le daba paz, al contrario, se la quitaba. Jesús sale a su encuentro. Y en Jesús oye palabras distintas a las de los fariseos y sacerdotes tan cumplidores de la ley. Jesús no le ofrece buenos negocios, ni le promete comodidades. Le llamó con un sígueme, y lo dejó todo y marchó tras él. Había, tal vez, mucho vacío en la vida de Mateo, y Jesús le llenó de paz su espíritu. Tal vez ahí está la clave, que Mateo se reconoce carente de motivaciones. No le falta de nada, pero le falta todo. Y ese todo solo se lo ofrece el maestro de Galilea. También nosotros pasamos por momentos de vaciedad o sequedad espiritual, pero nos falta valor para reconocerlo y presentar nuestra pobreza al maestro. Si lo hiciéramos así, con toda seguridad, Jesús se queda mirando a nuestra vida y nos dice también, sígueme. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.